Los mejillones salvajes y de criaderos de Río de Janeiro están contaminados con microplásticos por la polución marina que resulta del manejo inadecuado de residuos. Así lo confirma un estudio realizado por el profesor Avilio Soares Gómez, del Departamento de Biología Marina de la Universidad Federal Fluminense, que analizó los niveles de microplásticos en muestras de mejillones salvajes y de criaderos que tienen su hábitat en la bahía de Guanabara, uno de los sitios más emblemáticos de Río y cuyas aguas tiene un grave problema de contaminación. Sí, los microplásticos se han encontrado prácticamente en todos los organismos, la verdad no solo en los marinos, desde regiones razas hasta regiones más profundas es omnipresente actualmente. La conclusión fue que todos los tipos de mejillones están contaminados con micropartículas de plástico, aunque los niveles fueron menores en aquellos que son cultivados. Se trabajó con el mejillón de cultivo, cuando hablamos de mejillón de cultivo nos referimos a mejillón de engorde, que es el que se encuentra suspendido en estructuras dentro del propio mar. El mejillón es un organismo filtrador, por lo que se alimenta filtrando el agua del mar, y también trabajamos con mejillones que están en su contexto natural, entonces no es sorpresa que el microplástico esté presente tanto en el mejillón de cultivo, de engorde, como en el mejillón que encontramos en la naturaleza. Según Suárez Gómez, si bien algunos estudios no han demostrado efectos nocivos para los humanos por su consumo, otros señalan que los microplásticos pueden causar disrupciones endocrinas. Por ejemplo, se han demostrado problemas en la parte hormonal y existen sospechas de que la obesidad, la diabetes y el aumento de esas enfermedades pueden estar relacionadas con la ingesta de microplásticos. Los objetos plásticos acumulados por las aguas marinas han generado uno de los problemas ambientales más graves del planeta, pandemia de la que solo algunos países han tomado conciencia. En Brasil, país donde se reparten 1,5 millones de bolsas por hora, este tema ha sido trabajado tímidamente y las campañas impulsadas por ambientalistas y por organizaciones como las Naciones Unidas aún no pegan en la conciencia brasileña.